El panorama internacional pudiera impactar en nuestro país. Eso precisamente ocurriría de ganar en Estados Unidos Donald Trump o de ganar Joe Biden. El próximo 3 de noviembre en Estados Unidos se elegirá el presidente y es precisamente entre Donald Trump, quien busca la reelección, y Joe Biden, representante de los demócratas. Ante estos comicios presidenciales, se abrió la expectativa de si habrá algún cambio de parte de Estados Unidos en la política exterior de denuncias hacia Nicaragua, que se enfrenta a una de sus peores crisis políticas en los últimos 30 años. Mauricio Díaz, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que la política condenada hacia el gobierno de Nicaragua no va a cambiar si gana Biden o si queda reelecto Donald Trump. Recuerdo que la OEA, cuando tomó la determinación de pedir la salida de la dictadura de Somoza, de alguna manera marcó un destino en nuestro país. La gente piensa que la OEA puede repetir ese hecho que sucedió en 1978-79, cuando la OEA pidió la salida de la dictadura de Somoza, pero detrás estaba, sin lugar a dudas, la política exterior de los Estados Unidos, que era la política de promoción de los derechos humanos. Los tiempos han cambiado, lo que estamos viendo ahora es países con sus propios problemas, particularmente provocados por la pandemia, y creo que la elección en los Estados Unidos, independientemente de quién gane, no va a causar grandes transformaciones en las relaciones con nuestro país, porque ya hay una ruta en materia de política internacional que ya está definida. Eso va a ser muy difícil que cualquier administración, una nueva administración, por ejemplo, demócrata, lo cambie. Creo que van a continuar promoviendo la democracia como sistema de gobierno, el respeto a los derechos humanos, el republicanismo, la necesidad de que se respeten los compromisos jurídicos internacionales, que se vuelva al seno de la organización de los Estados americanos, que no regresen a los nicaragüenses el derecho a elegir y ser elegidos y que se respete el voto. Jairo Amador, analista político, pronosticó que, de hecho, la primera repercusión que generaría estas elecciones en el país norteamericano es que las reformas electorales en Nicaragua serán ejecutadas hasta que Estados Unidos tenga nuevo presidente. Amador aseguró que Biden sería la opción que le favorece al presidente de la República, Daniel Ortega, en la búsqueda por detener las sanciones norteamericanas a funcionarios. Con respecto a las relaciones anteriores, los demócratas han tenido un sentido mucho más práctico que los republicanos. Espero que con relación a América Latina, sobre todo con relación a Mesoamérica, México y nosotros, la situación mejore. Ahora, como esto es un camino de dos vías, este gobierno también debe tener preparado alguna acción concreta, algún camino concreto alrededor de las elecciones. Y yo creo que efectivamente se está esperando esta situación de pocas semanas, de dos, de cuatro o cinco semanas que terminen las elecciones de Estados Unidos, para saber primero con quién se va a negociar. Aquí debe tener plan A y plan B. Y si gana Biden, yo creo que cualquier plan que tenga el gobierno de Nicaragua alrededor de los demócratas, va a ser mucho más sustancioso, mucho más esperanzador, mucho más completo que lo que podría ser con Trump. Es decir, que con Biden podría haber una especie de negociación, de diálogo más abierto, y esto podría frenar sanciones para Nicaragua, que es lo que los ha caracterizado estos años. Lo primero que le dijiste es suficiente. Podría haber un diálogo abierto, y no un diálogo con una espada de amocles encima, no con los precedentes de las sanciones, etc., etc. Pero tenés que mostrar, tenés que negociar. Negociar es dar y dar, ¿verdad?